La residencia de mayores San Ramón y la Milagrosa de Tarancón se ha querido sumar a la tradición del pelelito. Se trata de un muñeco de trapo que se confeccionaba en los días anteriores a San José para después bailar y cantar con él junto a la hoguera. Con un pijama de un crío lo hemos llenado de espuma y le hemos puesto guantes que los trajo la Nieves y Antonio le ha pintado la cara, mira qué cara más guapa que la ha pintado y aquí estamos ahora bailándolo. Porque antiguamente también se hacía así, ¿usted se acuerda? Sí, sí, sí. Ocho días antes estábamos bailándolo ahí en el Celemín, que vivíamos nosotros. Y aquí también lo bailamos también. Todas las tardes lo bailamos un poquito y lo pasamos muy bien. Cuéntenos un poco, usted también ha colaborado, nos decían, en el pelele. Las dos iguales. Hemos hecho una cosa y otra, pero estábamos aquí las dos enredando. ¿Han recordado viejos tiempos de cuando eran jóvenes? Sí, sí, pero lo hemos pasado muy bien y ahora lo estamos pasando mejor. Aunque la tradición ya no se sigue de forma numerosa, con esta iniciativa han querido apostar por que las nuevas generaciones la recuperen. Recordar sus tiempos mozos y también darla a conocer a los mayores que están en la residencia de Tarancón, pero provienen de otros lugares donde las tradiciones, con motivo de San José, son bien distintas. En mi pueblo todos los años en las puertas sentaba el matrimonio, igual que un matrimonio, un grande. Y luego a pelearlos. Los íbamos a la mitad porque los quitaban el pelele los muchachos y los rompían. Y los íbamos detrás y en el balcón los ponían o eso. Allí no hacían pelele. Allí así hacíamos las hogueras y todo. Habíamos muchas chicas, muchos chicos. O sea, ¿qué lo han aprendido aquí? Esto del pelele aquí. El único pelele que ese no me lo han dejado terminar y además porque me ahogo. Hogueras sí, pero yo del pelele hasta no venir aquí no sabía del pelele. ¿Por qué? ¿Usted de dónde es? Yo soy navarro. O sea que esto es una tradición bastante tanconera, ¿no? Sí, sí, sí. De las hogueras sí, las hogueras también se hacían allí y por supuesto con las fallas y todo eso. Pero del pelele aquí me enteré. Una tradición divertida, ¿no? En torno al fuego. Sí, por lo menos se divierten, sí. Se estima que durante el fin de semana, sobre todo en la víspera de San José, en Tarancón se han llegado a realizar unas 30 hogueras, en la conocida como Noche del Fuego. Así lo recuerdan los mayores. En la calle con una hoguera, te le brincaban las hogueras, las patatas, mortillas, chorizos, lo que fuera, para comer. Y cantaban el pelele. Cantaban lo del pelele y el pelele lo quemaba, era lo último. O sea que de joven lo ha hecho muchas veces, ¿verdad? Mucho, mucho. Y me he brincado las hogueras mucho. Ahora no puedo. Incluso desde la silla de ruedas o el andador, todos han querido participar este lunes en bailarlo. El pelele se musicalizó y popularizó con el grupo folclórico Caño Gordo, sobre la tradición oral de los más viejos del lugar y el cancionero popular del poeta Luis Ríos. Antes salía toda la gente y bailábamos para adelante, para atrás. Y el pelele lo bailábamos ahora. Y luego después, por la noche ya se quedaba toda la gente y asábamos chorizos, morcillas y tocino. Y al final se quemaba el pelele. Y al final se quemaba, otra vez lo guardábamos. Llegaban los mozos y tiraban petardos y los escondíamos. Pues acá ya están recordando los viejos tiempos. Pues sí, yo no puedo ya. He estado bailándolo un rato que me ha hecho las nieves, pero yo me acuerdo de todos los cantares. ¿Nos puede cantar alguno que se acuerde? Uy, el pelele se vende la manta también, echando pancuartillo arriba con él, con el pelele, con el pelelao, que se tienta los uños y lo tiene arrugao. ¡Ay, Manolé! ¡Ay, Manolé! ¡Si te picas las caperras! ¡Muy bien! ¡Una, dos y tres! ¡Bueno! ¡Va!